Hey amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video Hoy me encuentro en la zona 1 amigos, de noche Y pues quería enseñarles como es todo el panorama amigos Sinceramente es muy hermoso Es solo de verlo, ustedes mismos chequen, está precioso De verdad, vale la pena venir a dar una vuelta acá Y pues quería mostrarles como es de noche Entonces voy a hacer un recorrido y les voy a enseñar Así que, acompáñenme Ven amigos, ya me encuentro acá En donde pues al parecer hicieron un nacimiento amigos Pues la verdad está muy bonito, muy lindo Me encanta, me encanta como es que se ve todo Y quería mostrarles amigos los juegos que hay Está una pista de hielo Una No, 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 no Una pista de hielo Y hay una pista de hielo Hay un resbaladero Y Y cosas mecánicas Pero ahorita lo van a checar ustedes Así que, vamos Ya vengo Ya vengo entrando amigos Vamos al festival navideño De la zona 1 Y Así como se Encuentra en estos momentos Está bien Bien, bien saturado de gente Como ustedes pueden ver Está Cool Y pues vamos a ir a ver que hay Allá en el Palacio Nacional Que pues por lo visto no hay paz Wow amigos Miren esto Nada más Está pues Super hermoso La verdad Feliz Navidad Para el ser Que tiene buenas intenciones Respecto a su relación con los demás Y es que Ese es lo que a la muñe esperando A todas y todas las personas Que no quieren No quieren estar en la noche buena Allá vamos a estar nosotros Esperándoles Con su camar Su vasito de porche Y su abrazo Buen parte del paseo Es muy importante que todos lo sepan Tal vez se conoce a alguien Que te iba allá De esta noche Pues que se Está precioso amigos La verdad Me gusta Con los brazos abiertos Y me encanta Es como una función amigos Que dan Del paseo De la cerca Y pues está muy hermoso Ustedes lo pueden notar Está precioso De parte de la municipalidad Espero les agrade A mi si Está hermoso Precioso De verdad Está muy bonito Y pues seguiremos viendo Más cosas A ver Que más hay Amigos Algo que les quería enseñar Que me llama bastante 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 La atención Es Vean nada más Como se ve Nuestro palacio nacional Amigos Está Precioso De verdad Está precioso amigos Espero Lo puedan observar bien Tal vez no se vea bien Como está en la cámara Como lo estoy yo Viendo Pero de verdad Está Super 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 Hermoso Está muy lindo Al igual que la bandera Amigos La bandera Está preciosa Entonces Está muy hermoso Guatemala Amigos Aquí la bandera Este es el resbaladero Del que les hablaba Amigos Allá está La otra atracción Que es como Un holograma En la iglesia Aquí está la bandera Como la pueden ver Y pues hay Bastantes ventas Amigos La verdad Y del otro lado Atrás de esto Está la Pista de patinaje Amigos Pero He aquí Iré a A ver si puedo Grabar más Hasta allá Para que ustedes Lo puedan notar Amigos Está muy Muy bonito Amigos 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 Me encuentro Acá De verdad Es en serio Está muy precioso El palacio Amigos Miren Miren Es de noche Amigos Y sinceramente Está Bellísimo Está precioso Está perrón Ahí sigue Como se diría Está muy lindo Amigos Me gustaría Me gustaría En un futuro Pues Visitar otros lugares De Guatemala Amigos Pero Por el momento Alarán Vean eso Está precioso Aquí nuestra bandera Que ahorita No hay aire Y no está ondulada Pero Si pueden ver En otros videos Que he subido Está precioso Amigos De verdad Hacia allá Este es el famoso Resbaladero Amigos Está muy bonito Y pues Hacia allá En esa parte De allá Hay un como Concierto Amigos Está bien hermoso La verdad Me encanta Bastante Y Espero les gusten Mis humildes videos Que pues Casi no subo Pero Ahora voy a tratar La manera De subir Más 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 A menudo Y Veanme aquí Amigos Vean nomás Que preciosa Está Hermoso La verdad Si Me encanta Bastante Como se ve Y en la Si se dan cuenta Amigos Este es el palacio Y en la punta Está la bandera Amigos Amigos Va a empezar La Instinción De holograma Para que ustedes Lo vean Prácticamente Proyectan algo Ahí Y pues Ustedes se darán cuenta Ahorita Empecé En la oscuridad Se apagan las luces Se apagan las luces En la plaza Y ahí Amigos Ahí empezó En la cual El público Comparte En sus voces En la cual Se apagan las luces Que la La No En la Se apagan las luces Y Para que Y Y Y Y Cabe recalcar que estoy aquí amigos Con otras personas más Miren, ahí pueden checar ustedes Allá está el palacio Miren, ahí pueden checar ustedes 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 Miren, ahí pueden checar ustedes